Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Muy bien, muy bien, muy bien Buenas noches familia, el gusto enorme de saludar a todos Como siempre Desde la pantalla de Super Canal Y para otra emisión De Vainilla y Limón Iniciando la semana Mencionamos también a nuestros queridos amigos Que nos siguen por radio Estoy hablando de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingenieri ¿Cómo va? ¿Tú te vienes? Muy contento con el inicio de la semana Especé temprano Y a las 5 de la mañana trabajando Las UAS 4, ¿no? Sí, sí Bueno ¿Avanti? Te amo bene, Avanti Muy bien, Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel Disculpe, pero manejamos idiomas Es así Vamos a hacer una versión en italiano Para quienes nos ven afuera del país Bueno ¿Todo bien, Anita? Todo en orden Bueno, me acompaño Vamos a ver una fotogalería Que muestra de modo parcial Informaciones importantes Que están en los sitios periodísticos De la República Argentina ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos Venga conmigo, a ver, a ver Bueno ¿Qué pasó? Este fin de semana se conmocionó la arena política ¿Qué hicieron? Como dirían los periodistas del sector Sector política Y lo que nadie esperaba O lo que algunos suponían Van a competir juntos En las PASO Mauricio Macri y Lilita Carrió ¡Dios mío! ¿Quién te hubiera dicho hace un par de años Que esto podría suceder? Y sin embargo Ambos, a través de las redes sociales Le comunicaron al pueblo argentino Que han decidido Marchar juntos hacia las PASO Esto ha traído una Tracalada Palabra que no conozco Pero bueno Este Ha traído una serie de repercusiones ¿De dónde saco esa palabra, Anita? No, la voy mirando La voy a buscar La voy a buscar Es como mucho, ¿no es cierto? Claro Bueno Es un adjetivo ponderativo De cantidad Sí No la conocía Disculpenme Bueno Múltiples repercusiones Sobre todo hacia adentro De ambas formaciones políticas Por un lado el PRO Y por el otro el UNEN Que es más desUNEN que UNEN Ya a esta altura Del año Y eso que recién empezó febrero Ya no se sabe Que queda del UNEN Pero bueno Lilita decidió Acompañar a Macri Macri decidió acompañar a Lilita Como diría el recordado Roberto Galán Se ha formado Una pareja Muy bien Inesperada Para muchos Y Sospechada por otros Porque Lilita Antes del Octubre del año pasado Y mucho más Atrás también Venía tirando onda Para el lado de Mauricio Macri A pesar de que en su momento Le sacó un poquito La factura Pero bueno En la política Como dice aquel viejo axioma No hay enemigos definitivos Como tampoco hay amigos para siempre Muy bien Así que usted tiene ya presentada en sociedad No la fórmula Porque mi tía Martita me dice Entonces Macri Presidente Lilita avise Le digo No tía Me vuelve loco Van a ir juntos A competir para presidente El aspaso Y para qué Dice mi tía Y bueno Después te explico Mi tía ya está Está bien Este Ella me dijo Que le gusta La lengua de Lilita Y el peinado de Macri Y bueno Cuestiones que la gente Va sacando para destacar ¿Vio? Un combo hace Usted dirá Vainilla Una más ¿Cuánto ganan Los presidentes latinoamericanos? Ay Dios ¿Cuánto ganan Los presidentes De esta parte del planeta? Los presidentes latinoamericanos Para que lo tenga en cuenta Anita Por si se quiere presentar Para presidente Bueno a ver Le voy pasando Si me tienta el suelo Lo que usted cobraría Es un rango Bastante amplio Va desde los 2.800 dólares Por mes Hasta los 20.400 dólares Por mes Dios me lío Se lo doy en dólares Porque si no Le tengo que hacer el cambio A la moneda De 20 países Se lo doy en dólares Entonces ¿Quién es el que más Cobra Peña Nieto El presidente de México? 20.400 dólares Casualmente Y el que menos Le pagan Al amigo Evo Morales ¿Qué? El presidente de Bolivia Gana 2.800 dólares En el medio Tiene en ese rango Varios Este Emolumentos Dos sueldos Que cobran Los primeros Dignatarios De cada país Muy bien La pregunta De cajón Que usted me va a hacer ¿Cuánto gana Cristina? ¿Cuánto? 10.000 dólares Con lo cual Se pusieron muchos A hacer cuentas Es decir Si el patrimonio De la presidenta Está expresado En varios millones De dólares Algunos dicen 80 No sabemos ¿Cómo hizo? Claro Porque 10.000 dólares Algo gasta ¿No es cierto? Está bien que tiene Todo servido Olivos No gasta taxi Porque tiene La custodia presidencial No gasta avión Porque llama Un tango 1 Pero máximo Algo debe gastar Una tira de chicle De quioco Algo Que te compras Que se yo La férula Algo Por lo menos No dan los números Anita Si gana 10.000 dólares Por mes Que es el sueldo De la presidenta No dan los números A menos con esa Explicación que ella dio Que es una abogada exitosa Ahí ya tendríamos Que ver los pleitos Cuánto cobró Por cada intervención Profesional que tuvo Y nos metemos Nos metemos En una arena Que no salimos más Y no Así que bueno Dentro de los presidentes Si bien es cierto Que cobra 8.000 dólares El presidente uruguayo Nunca los cobró Porque los dona A una institución Que hace casas sociales Por eso le dicen A Pepe Mujica José Pepe Mujica El presidente uruguayo El presidente Más pobre del mundo Cosa que a él No le molesta Es como un piropo Casi Y si Anda en Vio el auto que tiene Bueno Pero hay que ser Mujica Estar en la presidencia De la nación Y mantenerse en ese nivel Este No cualquiera Digámoslo No cualquiera Es el único Si Si nos ponemos a ver Es el único Y yo no creo Que Evo Morales Viva con 2.800 dólares Algún otro rebusque Debe tener Que sea ajustado Algún rebusque Debe tener Aparte tiene varias señor Bueno ya no estamos Metiendo el lío No ya está Ahora nos mandan Una carta Documento a la embajada De Bolivia Y dice Que le importa Cuántas señoras Si que tenga la que quiera Pero con 2.800 No da No da Yo tengo una Y no soy presidente Y no me alcanza Bueno usted dirá Limón Una más Bueno Usted que sabe Que la infusión Más representativa De la República Argentina Es el mate Si Le quiero comentar Que ya tiene El mate El día nacional Ajá El 30 de noviembre Es el día nacional Del mate Quedó establecido por ley Ya se publicó En el boletín oficial Y ya sé la pregunta Que viene ahora ¿Por qué? ¿Por qué el 30? Ahí está Es en homenaje A un ex comandante De estoy hablando De la época De la conquista Que se llamaba Andrés Guacarí y Artigas Che Andrés Guacarí y Artigas Es el Che comandante De misiones Pues No Estoy en chileno Si ¿Cómo es paraguayo? ¿Usted que lo sabe? Es paraguayo ¿Y por qué Le han puesto el 30? ¿Por qué le han puesto A usted? Ahí ya lo traigo Ahí me crucé La cordillera Y le vine Ya le traje de vuelta Le vine para las misiones Porque es el que más difundió Y promovió Los sembradíos Si vale el término De yerba mate Entonces en homenaje A él que difundió El cultivo de la yerba Le han puesto Al 30 de noviembre El día de su nacimiento El día nacional del mate En homenaje A Andrés Guacarí y Artigas Que es Es un apellido compuesto ¿No es cierto? La I Compone el apellido No son dos personas No es Guacarí Y Artigas Ay gracias a Dios Que lo aclaró Es un apellido compuesto ¿Eh? Como decían antes ¿Se acuerdan? Bueno Ya está Ya se lo dije ¿Y por qué ponemos La figura del Papa? ¿Hay alguien más famoso En el mundo Que toma mate? Hoy por hoy no Es el Papa Argentino Usted irá ¿Vainilla? ¿Una más? Aparte conseguíte Una foto de Guacarí ¿De dónde? ¿A dónde? Bueno Esto lo he traído Para que vea usted Los chicos Y las nuevas generaciones Y para que vea Cómo éramos nosotros Anita ¿Usted puede creer Que nosotros Nos divertíamos con esto? Sí Era un visor Adentro traía una fotito Normalmente Se lo compraba En los circos Había fotos Había fotos familiares Venían con algunas revistas Y nosotros nos pasábamos Mirábamos 150 veces por día Era la tablet De ese Vio cómo éramos De Pagote ¿No? O de Inocentes Sí Bueno, otra cosa no había Pero inclusive Algunos venían Con forma de llavero Con lo cual Uno salía haciendo pinta Claro Y tenía la fotito adentro Entonces decía Mirá Tengo el visor Y se lo ponía Contra luz Y con eso Ya está Estábamos contentos Anita Ustedes no la vieron Esta, ¿no? Esta no la sabían No ¿Eh? Los famosos visores Que muchas veces En las funciones del circo Eran obsequiados O también Había el rebusque Del fotógrafo Le sacaba la foto Con su hijito O lo que fuera La familia Y al final de la función Venía y le decía Bueno, ¿hoy cuánto sería? 40 pesos Ahí tenés el visor Pero esto le quedas Esto Algunos inclusive Los muchachotes Le ponían fotos De chicas Adentro del visor Y eso ya era un plus ¿No es cierto? Era común ver Isabel Sarli Este Que siempre estaba en el agua Porque era una especie De mojarrita Este Entonces, bueno Se lo quería mostrar Porque son cosas Que el tiempo se llevó Y que ustedes No han conocido Cuando lo subí en el Face Me di cuenta De que muchos Los conservaron Muchos tienen todavía Yo tuve dos Pero ¿A dónde andará? Anda a buscar No guardé el plata Me voy a guardar los visores Bueno, usted dirá Vainilla Una más Conmocionó Gualeguaychú La presencia de Vicky Sipot Litak ¿Cómo es? Sipolitak Sipolitak Pero fue muy criticada Porque en realidad Concurrió con muy poca ropa A la carroza Que le habían asignado ¿Qué esperaban? ¿Qué querés? Que te escriba un libro El Sipolitak ¿Qué? Usted dirá Limón Una más Bueno, la presidenta Está en China Sí Viajó Pero se la pasó Mandando Twitter Desde el avión Este Hizo escala En Marruecos El avión Y en otras Escalas más Que no las tengo a mano Pero criticó A los que compran dólares Mientras viajaba a China Dijo que los que compraron dólares Perdieron plata Eso ya antes lo escuché De un famoso ministro de Economía Y de un expresidente En aquel momento se decía El que apueste al dólar Pierda De acuerdo a la presidenta Los que han comprado dólares Perdieron plata Porque había otras inversiones Que dieron Mejores resultados Está en China Y Lleva adelante Una importante misión Comercial Vamos a cambiar El El grado de amistad Que tenemos con China Pasamos de amistad importante A amistad estratégica No sé mucho Qué significa Pero es como que estamos Más achinados Que lo que estábamos La semana pasada ¿Eh? Bueno Le estamos pidiendo plata A los chinos Espero que dentro de cuatro años Digamos eso Buitres Chinos Con los ojos Así No Porque a nosotros nos gusta manguear Ahora para devolver Somos un poquito complicados Ya está complicado Bueno Anita ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo Nos vamos a ir a una pequeña pausa De menos de un minuto Y ya venimos Muchas gracias Muy bien Estamos de vuelta Para la parte final Complementaria De nuestro encuentro de hoy ¿Me acompaña? Vamos a ver qué tenemos A ver a ver a ver A ver a ver A ver ¿Quién está de presidente? ¿Quién? El licenciado Amado Butú Y estará de presidente En ejercicio De sus funciones Hasta que retorne Cristina a la Argentina Puse esta foto En el Face Sí Le digo para quienes No son amigos míos todavía O seguidores Porque ya Ya hasta seguidores Tengo Anita Estoy agrandado ya Este Como petizo con tricota Bueno La puse así En la foto En el Face Con un pequeño cartel ¿Qué dice? Más fuerte Que no se escucha Y ahí Le pusieron Uy Dios Es gente peligrosa Lo que me da la idea De la térmica Que hay con este personaje ¿No? Usted era Limón Una más Bueno ¿Se acuerda Del intendente Del Bordo? Sí La localidad O la ciudad salteña El escándalo Con la fiesta Con menores Y todo lo demás Ahora se presenta Porque quiere ser reelecto Se llama El señor Juan Rosario Mazzone No solamente Que no le pasó nada No solamente Que no está en cana Sino que ya Es candidato de nuevo Anita Va por la reelección Qué país Mágico Así estamos Qué país mágico Usted dirá Limón Una más Esta la puse Para el ingeniero Ingeniero ¿Qué hicieron? Es una alegría Esto Qué cosa Para mí Qué cosa Yo le decía Que me levanté A las cinco Claro Sí lo entendí Claro Ahora sí Lo entendí Contento por Boca Y más contento por River Yo le iba a decir Yo le iba a decir Choque los cinco Pero bueno Pero qué hicieron Destrozaron Una cosa de loco Hicieron Sí Estuvieron muy mal Demasiado Con dos o tres Suficiente Para mí se le fue la mano Disculpe ¿No? Así que bueno Y esto era lo suplente ¿Cómo será con los titulares? Dios mío Bueno River está un poquito Pasando un mal momento Después de muchas alegrías Y Boca se reencontró Con su gente Con la alegría Y con jugadores Que por ahí Ni los propios fanáticos De Boca Lo tenían Como de altísima calidad Mendoza fue el escenario De una golpiza Inolvidable Anita Cinco a cero ¿Qué va a ser? Es bueno Usted dirá Va y ni ya Una más La CIA La Central de Inteligencia Americana Difundió Un estudio Tomémoslo con pinza Esto por favor ¿Eh? Donde sostienen Que según su análisis El fiscal Alberto Nisman Fue víctima De una interna De sectores En pugna Dentro de la SIDE O de lo que era la SIDE Pero bueno Esto Está en medio De la investigación judicial Es difícil Este Convalidar Una teoría De esta naturaleza Pero Dicho está por la CIA Que para ellos Esto es parte De una interna De la ex SIDE Una más Otra vez Me hace pucherito ¿Cómo pucherea este? ¿Se acuerda Que hay una grabación De las escuchas Que conocimos Donde él Dice Le di 25 lucas A la barra De Old Boys Para que vayan Al acto de Maduro Ya le explicó Claro Ya me parecía Chico Que mal pensado Ya me parecía Dice que le pagó A la barra Los 25 mil pesos Por tarea de limpieza Ah Bueno Luisito Si lo hubieras Explicado antes No ahorramos todo No sé Pero La palabra ya es complicada Pero bueno Según él Estuvieron ayudando En el club Limpiando las instalaciones Del club Old Boys Y él le dio La 25 mil pesos Por eso Habla de lo Bueno Nadie le creyó Por supuesto Pero bueno Dio la explicación Y después En un campo De Buenos Aires Lo encontró Lo encontró La prensa Y se subió A un canguro Volador Y se fue No quiere aparecer No quiere hablar con nadie Luisito Él manda twitter Nada más Y ahí puso Que la 25 lucas Es verdad No advirtió Que al explicar esto Convalidó Convalidó todas las escuchas Ya no va a poder decir Que le imitaron la voz Ni nada Listo Todo lo que se escuchó Lo dijo él Así que ya no lo puede negar Ahora empezará a explicar Y las explicaciones Alguien que esté Desvelado Se la puede creer Pero muy desvelado Usted dirá Limón Una más Va presentando Sus candidatos En toda la provincia El diputado José Manuel Cano En este caso Esta niña Se llama Nancy García Y va a ser Candidata A intendente De trancas Nada menos Anita En el territorio De Waldo Jaldo Bueno No la tiene fácil Digámosle Y bueno Pero Va presentando Sus candidatos Y acá en la capital Tiene cuatro candidatos Cano Me preguntaba Mi tía Martita Che Yo también quiero Meterme de candidato Leo Pará No tía ¿Qué pasa ahora? Todos están con Cano Ahora Pero bueno Hablemos únicamente De trancas Que es lo que está confirmado Y se hizo la presentación De la señorita O señora No lo sé Nancy García Usted dirá Vainilla Una más Yo lo tengo que decir Anita Es parte de la información Volvimos a perder Con Racing Dígalo rápido 2 a 0 Partido amistoso Que no tiene Ninguna importancia Un partido de verano No queríamos jugar bien Ahí está Bueno Racing Te la regalaba Ahí está Ya lo dije Me costó Estaban jugando en Mendoza Claro Me costó Pero lo dije Anita Qué va a ser Es parte de la información Y aprovechamos Para saludar A nuestros amigos Hablando en serio De Racing Que están de fetejo En fetejo Anita Ahora se ganaron La copa Avellaneda Se llamaba Y nosotros Lo dejamos ir A Montenegro Y ahora lo tenemos Que ir Moyano Esto no es un Un sindicato Ni es un camión Es independiente Así que Anda a buscarlo A Montenegro Y dale tu casa Dale lo que Te pida Usted dirá Vainilla Una más No quisiéramos Ser tremendistas Ni trágicos Anita Pero el momento Es delicado Y se comentó Hoy que muchas Agencias internacionales Le están pidiendo A los periodistas Que se queden En Buenos Aires Periodistas de otros países Porque acá Se viene algo malo Algo grosso Que lo tienen que cubrir Ojalá que no Anita Ya basta Toco madera Pero bueno Se están quedando Los periodistas De otros países Acá Porque supuestamente Se viene no sé qué Ojalá que no Una más Y hablando Del fiscal Nisman Acá tiene usted A la esposa O a la ex esposa Sandra Arroyo Salgado Juez federal también Que sabe Que dijo Anita ¿Qué dijo? En el sepelio de Nisman Dirigiéndose Al féretro De su esposo Esto no lo hiciste vos Esto te lo hizo Otra persona O sea que La teoría del suicidio Para ella Directamente no va Descartado Una más Resulta que el plan Este Tan cerca Uno de los planes Que tiene Más cerca Casi cerca Casi cerca Cerquita Cerquita Bueno El plan es que Viene mucha plata De la nación Donde las provincias Presentan un proyecto De una obra Y la plata viene De la nación Hasta ahí estamos bien Vinieron 38 millones de pesos Esto lo denunció El legislador Ariel García Vinieron 38 millones de pesos Para Juan Bautista Alverde Para hacer una obra Que se llama El canal de cintura oeste Se hicieron 70 metros Anita Nada más Y el agua Y el agua se llevó todo Y sufrieron Los pobres pobladores De Juan Bautista De Juan Bautista Alverde Una más ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el entubamiento Del canal De cintura oeste De Juan Bautista Alverde? Como dice Mi sobrino No está No está Y se pregunta Y se pregunta El parlamentario Radical Y lo va a hacer Público Y oficial ¿Dónde están Los 38 millones De pesos Que llegaron Para esta obra De Juan Bautista Alverde? ¿Se habrán olvidado? ¿Lo estarán por hacer? Bueno Lo que sugiere El parlamentario Es que Directamente Se los afanaron Que se robaron Los 38 palos ¿Tan así será, Anita? ¿38? ¿38 millones? Se lo afanaron Y no hicieron la obra ¿Será así, Anita? Hay que ser muy descargado Bueno Tiene la palabra El gobernador Tiene la palabra El secretario de Obras Públicas Tiene la palabra El intendente Luis Campos De Juan Bautista Alverde Que algo tendrá que decir ¿No es cierto? Por supuesto Le están diciendo Se afanaron Los 38 palos Pero lo cierto es que Está comprobado Que el dinero llegó Y como lo muestra El testimonio fotográfico También está comprobado Que la obra no está Entonces ¿Dónde están? ¿Dónde están Los 38 palos? Eso queremos saber ¿Y? ¿Dónde fueron a parar? ¿El agua se los llevó? Mirá si justo Lo dejaron ahí, Anita No No creo Y vino el agua Y se llevó Los 38 palos Qué pena Dios me Bueno Juan Bautista Alverde Está en la información Por decirlo de alguna manera ¿No? Entre comillas Este Estarían faltando 38 palos En Juan Bautista Alverde O estaría faltando El canal de Cinturo Oeste Una de las dos cosas Háganla aparecer Para que yo no siga hablando Perdemos tiempo Perdemos tiempo ¿No es cierto? Perdemos tiempo Usted dirá Lima Una más Yo la iba a invitar Pero No pudimos El fin de semana Porque usted entró de vacación En su otro trabajo Hoy Sí Pero el año que viene Si Dios quiere Vamos a ir a Mina Clavero En la provincia de Córdoba Donde se hace El rally de burros Ajá Una carrera de burros Que dura tres días No es que están corriendo Los burros Tres días ¿No? Hay dos clasificatorias Y una final Lo que empezó como una broma Se ha convertido En un gran atractivo turístico Donde viene gente Inclusive de otros lugares De De América Y de Europa A ver Los tres días De carrera de burros Se llena de turistas Mina Clavero Y se compite Por un premio importante Ya quedó inaugurado Porque este es el noveno año O el octavo Que lo hacen Es oficialmente Un burrodromo Ajá Un burrodromo Que es donde se Realiza la justa Ecuestre ¿Sabe cómo le pusieron Al burrodromo? ¿Cómo? No, no No van a cerrar el canal Anita No, bueno Dejémoslo ahí Bueno Que le ponga a la gente El nombre que quiere Al burrodromo Usted dirá Vainilla Una más Bueno Hablamos de emisiones De la yerba mate Sí El gobierno de emisiones Ahora decidió Que le va a pagar Los implantes mamarios A personas trans O sea Lo va a pagar El gobierno Yo tengo Una opinión Porque Pero no Hay mucha gente Muy carenciada En toda esa zona El litoral El norte argentino Pero bueno El gobernador Decidió que a las personas trans Le van a pagar Las lolas O sea El gobierno Le va a hacer En los hospitales públicos Los implantes mamarios Usted dirá Limón Una más Muy criticado En las redes sociales Y defendido también Luis Miguel Por estas fotos Que aparecieron Es verdad Que está un poquito Más gordito Pero tanto será Anita No sé Presentó La continuidad De su tour Que ya estuvo En la Argentina En México Y sacaron Esta foto Que dijeron Que está Muy gordo Luis Miguel Como a él le dicen El sol Allá en México Y en muchos lugares Del mundo Ahora le pusieron El universo Porque está Gordito Bueno Nos tenemos que ir Anita Que lástima No vamos Familia Gracias La seguimos mañana Si Dios quiere Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver Amén Amén Amén